Vamos ahora con el presidente Sebastián Piñera, que junto a la ministra de Educación, Marcela Cubillo, se está dando justamente inicio oficial al año escolar 2019. Revisamos lo que dice el presidente. En el pasado, saber leer y escribir para muchos era suficiente. Hoy día es absolutamente insuficiente. Necesitamos una educación de calidad, para que cada uno de los niños pueda cumplir sus sueños. Estuvimos recién en una sala de clases y los niños nos contaban cuáles eran sus sueños. Sueños hermosos, muy distintos, de una diversidad tremenda. Pero todos ellos requieren el esfuerzo, el compromiso, la voluntad de los niños, pero también van a requerir que tengan una buena educación. Por esa razón, yo quisiera compartir con ustedes qué estamos haciendo para mejorar la calidad de la educación de todos y cada uno de los niños de nuestro país. Y antes, una pequeña referencia a dos proyectos de ley que han generado mucha polémica, pero que son muy, muy importantes. El primero es aula segura. Para poder tener educación de calidad, necesitamos tener seguridad en nuestras aulas. No es posible que algunos se sientan con el derecho de destruir sus propios colegios con bombas molotov provocando incendios, de atentar contra sus propios profesores, de atentar contra sus propios compañeros y pretendan que esa conducta va a quedar impune y que la van a poder seguir cometiendo. Por eso nos comprometimos a sacar adelante el proyecto de aula segura. Porque sin seguridad en el aula, sin que los profesores puedan estar tranquilos enseñando, sin que los niños puedan estar tranquilos aprendiendo, no vamos a tener calidad en ninguna aula de nuestro país. Nuestro gobierno va a estar siempre, siempre, con los profesores que quieren enseñar, con los niños que quieren aprender, con los padres que quieren ver crecer a sus hijos. Y vamos a estar siempre en contra de esos violentistas que se sienten con el derecho de destruir su propia escuela, atentar y poner en riesgo la vida de sus propios compañeros. Por eso nos alegramos mucho que el proyecto de aula segura, que costó, finalmente ha visto la luz del sol. El segundo proyecto es un proyecto que se llama admisión justa. Ustedes saben muy bien que los países requieren un sistema de admisión. Pero lo que tenemos hasta el día de hoy es un sistema ciego. Es un algoritmo o una tómbola. Alguien en alguna parte decide a qué colegio va cada uno de los niños de Chile. Y resulta que ese sistema hace que la mitad de los niños de nuestro país no puedan ir a el colegio que es de su preferencia, en aquellos colegios en que se requiere selección. Y por lo tanto, nosotros queremos incorporar algo que es de sentido común. Que el mérito, que el esfuerzo de los niños sea reconocido, sea valorado y sea tomado en cuenta al momento de seleccionar una escuela. Y segundo, queremos devolverle a los padres su derecho, porque les pertenece, de poder elegir la educación de sus hijos. Dos cosas tan sencillas. Devolverle a los padres su derecho a elegir la educación de sus hijos. Porque el principal responsable de la educación de sus hijos son sus padres. ¿Quién es el que más quiere a sus hijos? Sus padres. ¿Quién es el que va a tomar la mejor decisión para sus hijos? Sus padres. ¿Y por qué entonces les arrebatamos esa atribución a los padres y se la entregamos a un algoritmo o a una tómbola? Absurdo. Pero lo segundo y muy importante es que el mérito y el esfuerzo sea reconocido y sea valorado. En la única parte donde la palabra éxito está antes que la palabra trabajo, es en el diccionario. En la vida uno tiene que esforzarse. Uno tiene que luchar por las cosas que quiere. Y cuando un niño se esfuerza, estudia, se dedica, entrega lo mejor de sí mismo, tenemos que reconocer ese mérito y ese esfuerzo del niño y también el mérito y el esfuerzo de la familia. Porque muchas veces la familia también tiene mucho que ver con esa conducta, esa vocación de los niños. Dos proyectos tan sencillos. Aula segura. Admisión justa. Que yo siento que son sentido común y que interpretan fielmente lo que los padres quieren para sus hijos. Son dos proyectos que Chile tiene que tener. Y por eso hemos luchado, a pesar de muchas dificultades, por sacarlos adelante. Pero además es fundamental que la educación en nuestro país sea una educación de calidad. Por esa razón estamos trabajando para que todos nuestros niños y jóvenes reciban una educación de calidad. Mire, andar por el mundo sin educación o con mala educación es como entrar a una cancha de fútbol con los ojos vendados y las piernas amarradas. No va a poder desarrollar sus talentos. En cambio, si les damos educación de calidad, cada niño va a poder desarrollar esa imaginación o esa sabiduría, como nos corregían los niños, en plenitud. Por esa razón es muy importante el proyecto de mejorar la calidad de la educación. ¿Qué estamos haciendo? En primer lugar, este año vamos a inaugurar este mes de marzo 40 nuevos liceos emblemáticos de excelencia, que se suman a los 60 que ya inauguramos durante nuestro gobierno anterior. Fíjense ustedes que los liceos emblemáticos, que eran el orgullo de nuestro país, el Instituto Nacional, el Carmela Carvajal, poco a poco se fueron autodestruyendo, con violencia, con tomas, porque no habían clases, porque era un conflicto permanente. Y finalmente perdieron, muchos de ellos, esa excelencia. Queremos que la recuperen. Y por eso vamos a trabajar para que la educación pública en nuestro país recupere su nivel de excelencia. Y los liceos de excelencia bicentenarios, que son jóvenes, los creamos durante el gobierno anterior, en pocos años mostraron grandes resultados y están entre los mejores liceos de nuestro país. Queremos agregar 40 liceos bicentenarios de excelencia a los 60 que ya tenemos y vamos a llegar a 300. ¿Para qué? Para que todos los niños de Chile estén donde estén, no solamente en Santiago, en cualquier región del país. Sepan que si se esfuerzan, si entregan lo mejor de sí mismos, van a poder ir a un liceo de excelencia que les va a abrir las puertas para ir después a la universidad y poder cumplir sus sueños. Ese es un gran aporte. ¿Y por qué vamos a ponerle el énfasis en la educación técnico-profesional? Porque estamos viendo que el mundo del futuro, la sociedad del conocimiento de la información, la revolución tecnológica, requiere y necesita personas que tengan esas habilidades. Y por tanto, tal vez tenemos demasiados abogados, demasiadas profesiones tradicionales, pero nos faltan los técnicos y los profesionales, si esto de la informática, de la biogenética, de tantas ciencias que se están desarrollando. Y por eso vamos a poner énfasis en la educación técnico-profesional, que en Chile había sido muy descuidada. Segundo, hay algunas escuelas, de hecho tenemos 218 escuelas, que han tenido tan malos resultados, que están con riesgo de morir, de desaparecer. Lo que queremos hacer con el plan Escuelas Arriba, es hacer un esfuerzo para que esas 218 escuelas puedan resurgir, mejorar su calidad y entregarle a los niños esa educación de calidad que tanto necesitan. Y en esto tenemos muy buenos ejemplos. Por ejemplo, el caso del Liceo Polivolente San Nicolás. Estaba también en muy mal estado, muy mala calidad. Hicimos este plan y hoy día es uno de los mejores liceos de nuestro país, como lo ha demostrado en las últimas pruebas CIMSE y pruebas PCU. Y por tanto, es posible también que las escuelas que tienen menos calidad, las 218 escuelas que han sido seleccionadas, vuelvan a ser escuelas de excelencia y tengan un gran nivel. Por otra parte, ¿cómo vamos a implementar este plan? Además de eso, de mejorar la calidad con un programa que ya hemos probado y ha sido exitoso en otras ocasiones, vamos también a hacer un gran esfuerzo porque los niños asistan a clases. Si un niño pierde dos días al mes, está perdiendo un mes de clase al año. Y es muy difícil, cuando los niños no asisten a clases, poder impartir educación de calidad. Por eso estamos haciendo una campaña nacional para combatir el ausentismo. Preocuparnos, ¿por qué el niño no viene a clase? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Qué problema tienen los padres? Porque queremos a los niños que vengan y vengan contentos a las salas de clase. Y para eso es muy importante el programa que estamos llevando a cabo con la Fundación presente para capacitar a los sostenedores, a los directores, a los apoderados en distintos métodos para combatir el ausentismo. En tercer lugar, vamos a tener cupos de inclusión y centros de reforzamiento académico en preuniversitarios para aquellos estudiantes que viniendo de escuelas insuficientes hayan mostrado la voluntad de aprender. Yo les puedo decir una cosa. Igual como es muy difícil meterle en la boca a un niño el alimento, es muy difícil meterle en la cabeza a un niño el conocimiento. Si el niño no tiene ganas, no colabora, no tiene realmente una alegría y entretención, y eso es lo que tenemos que crear. La educación no es algo aburrido. Al revés, la educación nos enriquece, nos permite conocer el mundo, nos permite conocer la historia, nos permite adentrarnos en el futuro. Por eso otro programa que estamos llevando a cabo es el programa Chile Aprende Más, que es justamente mejorar la calidad de la educación. Y lo estamos haciendo con diez medidas, que las voy solamente a enunciar. Primero, todos al aula. Este fue un trabajo que encabezó la ex ministra de Educación, Mariana Elwin, en una comisión, de cómo lograr concentrar el esfuerzo dentro de la sala de clases, dentro del aula. Cuando yo recorro los colegios y converso con los profesores y con las directoras, me cuentan de que pasan casi todo el tiempo haciendo trabajo burocrático, llenando papeles, contestando ciertos requerimientos de la burocracia. Y lo más importante, que es ese esfuerzo de liderar, de enseñar, de prepararse para motivar y entusiasmar a los niños, muchas veces no hay tiempo. Y por eso el programa Todos al Aula es eliminar tanta burocracia, que era absolutamente absurda. Fíjese ustedes que un colegio cualquiera tiene que cumplir en materia de requerimientos con 18 leyes, 7 decretos con fuerza de ley, 60 decretos y decenas o centenas de reglamentos, lo cual le significa que tiene que cumplir 2.300 obligaciones distintas. Muchas de ellas absurdas, otras que se contradicen. Y por tanto queremos que los directores y los profesores estén motivados para enseñar y no aburridos llenando papeles. A eso apunta el primer medida, que es Todos al Aula, concentrar nuestro esfuerzo en el aula, en la sala de clases, porque ahí tenemos que ganar esta batalla por la calidad. Segundo, leo primero, porque lo cierto es que queremos que los niños vayan aprendiendo en el proceso educacional. Por ejemplo, que los niños de primero básico aprendan a leer. Bueno, hoy día muchos niños de primero básico pasan a segundo básico sin saber leer. Entonces queremos tener un sistema en que se vayan cumpliendo etapas, que en primero básico aprendan a leer. Hoy 158.000 niños pasan a segundo básico sin saber leer. Y por tanto ya entraron con una desventaja gigantesca de ahí para adelante. Y por tanto ir construyendo este edificio desde los cimientos. Aprender a leer, aprender a escribir. Y así nos vamos abriendo a un mundo de conocimiento. Tercero, aprender inglés. Y aprender el idioma digital. Los chilenos tenemos que ser trilingües. Hablar nuestro propio idioma, maravilloso castellano. Pero también tenemos que aprender el inglés. Porque el inglés se ha transformado en un idioma muy universal. En la ciencia, en la tecnología. Y es fundamental aprenderlo. Y también el idioma digital. Bien, el presidente Sebastián Piñera dando inicio al año escolar 2019. Donde más de 3 millones de estudiantes se incorporan a clases. Esto a nivel nacional. Y el presidente está presentando 10 medidas para mejorar la enseñanza al interior de las salas de clases apuntando a la calidad. También ha defendido el proyecto, la ley Aula Segura, ya aprobada. Y defendiendo el proyecto de ley de admisión justa. Que justamente tiene debate esta semana en el Congreso Nacional. Carla.